Bueno, pues como podemos ver a nivel internacional se reconoce el trabajo que se hace en distintas ciudades y una de ellas es Morelia. Esta es la quinta escoba que recibe Morelia, es la tercera de Platino. La primera de Platino fue en el 2016, en mi primera administración. La segunda de Platino fue en el 2022, hace dos años, porque es un evento que se hace cada dos años. Y esta es la tercera escoba de Platino, 2024. Y bueno, pues el que las ciudades estén trabajando por la ecología, el medio ambiente y por la limpieza de las ciudades, pues es algo muy importante, no solamente para tener un cuidado con el medio ambiente, que creo que es lo principal, también tiene que ver con el tener una ciudad limpia, bonita, presentable, con una mejor calidad de vida y que puede también ser un atractivo más para el turismo. Una ciudad turística como Morelia, pues es algo que debe de ser primordial, que sea una ciudad limpia para que se pueda ser una ciudad bonita.